Cantar esta canción que sale del alma y ya Dolor tú causas, mamá, trate mi ilusión, dolor tú causas Arque mi corazón, dolor tú causas, mamá, trate mi ilusión y desde cosas Mi vida no es lo mismo, no, 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 no Y me trataste, no me extraño, me dijiste, no te amo Y tu mirada reflejada, ni mi simbódiata, pero no te vino, pensé, ni imagina, fuera verdad Y yo esperaba que conmigo fueras a regresar ayer cabellos Me vi caminando por la calle y ni siquiera me dijiste, me vaya a verte Y yo te vi caminando por la calle y ni siquiera me dijiste Que tal y me trataste, no me extraño, me mataste la ilusión De mi pez, sos torito, mi corazón y me trataste, no me extraño, me mataste la ilusión De mi pez, sos torito, mi corazón, mi corazón, mi corazón, tu piel me sufro de dolor Ay, 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 mi corazón, mi corazón, tu piel me sufro de dolor Ay, 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 mi corazón, mi corazón, tu piel me sufro de dolor Ay, 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 mi corazón, mi corazón, tu piel me sufro de dolor De perderte, mi amor, 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 amor Ay, 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 mi corazón que me lo voy a pasar Y sana es este que habita en mi corazón Y sana es este que habita en mi corazón Y sana es este que habita en mi corazón Y digo, pascelo que me hace no me miraré para atrás Si me pararé, no me miraré Si me pararé, no me miraré No me mataría, no me miraré ¡Gracias! ¡Gracias!